Saludos mundo, somos Anonymous. Los carteles mexicanos podrían obstaculizar que corporaciones estadounidenses lleguen a desarrollar proyectos petroleros y de gas en México, cuyas reservas lo colocan en el sexto país del mundo en reservas de gas, contando con unos 150 billones de metros cúbicos, según los cálculos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Ante el inminente auge de nuevos proyectos energéticos augurados para los próximos años, el problema de la seguridad en las zonas de extracción ha pasado al primer plano. En 2013, la petrolera paraestatal Penex descubrió al menos 539 sifones ilegales en los oleoductos del estado de Tamaulipas. Ahora que el presidente Peña Nieto ha entregado Penex, abriendo así las reservas petroleras a los intereses extranjeros y privados, debe prestar atención a dos carteles de drogas. Los Zetas y el cartel del Golfo, que controlan estos territorios, secuestros, extorsiones, asesinatos y el robo de petróleo por los narcos, causan preocupación por parte de los perforadores estadounidenses sobre las perspectivas de los proyectos en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Durante años, algunos de los grandes proyectos energéticos de México se han enfrentado a las extorsiones de los carteles. El Chapo Guzmán, el narcotraficante más poderoso del mundo, ha estado fugitivo durante 13 años. Ahora, apresado por las autoridades, surgen una serie de preguntas. ¿Cómo logró escapar de la ley tanto tiempo o por qué su captura llega hasta ahora? El capo de Sinaloa escapó de prisión en el 2001, supuestamente en un camión de lavandería. Hasta este sábado, permanecía oculto, viviendo entre casas seguras en Sinaloa y túneles que cruzaban hasta la también mexicana ciudad de Culiacán. Tras su mediática detención, toda una serie de teorías conspirativas, algunas de ellas recogidas por la cadena, al yacida, alimentan las tertulias de la mayoría de los mexicanos, que aseguran que no hay manera de permanecer fugitivo durante 13 años sin el apoyo de funcionarios de alto rango en el gobierno y en la policía y los militares. ¿No será que el Chapo Guzmán es el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos porque lo protege el gobierno más poderoso del mundo? Venía insistiendo en los últimos años la periodista Anabel Hernández, autora y experta en el narcotráfico mexicano. ¿Es el Chapo Guzmán el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos porque lo protege el gobierno más poderoso del mundo? Pero, siendo un presunto protegido, ¿por qué se produce ahora su detención? Una de las teorías apunta a que ha sido un regalo a Barack Obama, quien visitó México esta semana. Así pues el Chapo dejó de ser útil y fue desechado. Que este sea un mensaje, a todos los que traicionan a sus pueblos, para servir a los poderosos, así paga el diablo a quienes le sirven, no lo olviden. Entre los posibles temas a tratar en la visita oficial de Obama, estaría el narcotráfico y sus carteles, que empiezan a suponer un obstáculo para que corporaciones estadounidenses desarrollen proyectos petroleros y de gas en México. Otra de las líneas conspirativas señala que su arresto coincide de manera sospechosa con la cobertura mediática internacional, que se califica de increíblemente aduladora, que se da al presidente de México. Según esta teoría, la revista Time fue sobornada para sacar en portada a Enrique Peña Nieto con el titular, Salvando México, constituyendo la captura del Chapo el golpe de efecto que certifica el éxito de su mandato, a pesar de que su índice de aprobación entre los mexicanos está por debajo del 50%. Por último, algunos en México especulan con la idea de que, tras 13 años prófugo, el El Chapo ya no era útil a pesar de sus millones para el gobierno ni la policía de México, a quienes debe de haber sobornado por años para mantenerse en libertad, ahora que la marihuana se legalizó en algunas partes de Estados Unidos y en otros lugares del mundo y el narcotráfico se empieza a regir por parámetros nuevos. Más allá de teorías, la realidad es que El Chapo logró coronarse como el capo de una de las organizaciones criminales más potentes y sofisticadas de la historia, y no faltan ahora narcos experimentados e impacientes por ocupar su puesto. Es tan solo cuestión de esperar. Ahora bien, ¿se producirá el relevo de forma discreta o asistiremos a una sangrienta lucha por el poder? Seguiremos informando, el conocimiento es libre, somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, esperadnos.